Hola que tal amigos de Sacavetas Bienvenidos a un nuevo video Que tal banda como estan? Hola amigos aqui estamos nuevamente En aqui andamos no tenemos nada que hacer Le dije a Milton vente vamos a sentarnos un rato al estanque Vamos a nadar Para que vean los peces Amigos en este estanque tenemos unas crías de vetas cola de velo Hace tiempo les compartimos Que íbamos a iniciar con este proyecto No se si se acuerdan algunos de los que son Más constantes viendo nuestros videos Bueno ya tenemos crías aqui que tienen Cerca de un mes de edad Ahorita les vamos a enseñar como van Les vamos a hacer un cambio de agua Ya esta este otro estanque listo para esperarlas Aqui amigos estamos en la casa de Milton Acuerdanse que en el video de pesca Les dije que la mamá de Milton ya habia accedido Que pudiéramos meter peces aqui en los estanques grandes Como ven este estanque esta demasiado grande Tiene toda la hoja de almendro Pues ahorita lo que vamos a hacer es lo que ya les dijo Milton Asi que quédense hasta el final del video Porque se va a poner bueno Pues espero les guste el nuevo video Comenzamos Pues amigos vamos a empezar a estar Rediando el estanque Como son crías Pues son mas pequeños Es la primera vez No se si ven ahi a Milton Es la primera vez que ocupamos La camara de este modo Lo tengo en la cabeza Vamos a ver que tal nos va Por que razón la estamos sacando Milton Necesitamos el estanque para unos nuevos alerines Que van a nacer De hecho estan desobando ahorita los peces Y los vamos a enseñar Son este Son las mismas parejas Que son este padres de estos vetas Ahora si que ahi lo que estamos buscando Con los velos Es este Coloraciones diferentes Porque se les estan metiendo Hembras de aqui de nosotros Si ahorita les damos un recorrido por ahi arriba Para que vean Miren amigos Como ven pues el estanque estaba lleno Tambien con su respectiva hoja de almendro Ahorita pues ahorita vamos a pasar A localizar las crías Para que ustedes las empiecen a ver Miren aqui ya se alcanzan a ver algunas Hasta atras Lo vamos a recorrer toda Por que que dejo como de diría Si mago Pues ya tenemos aqui Todos los vetas acorralados Lo que vamos a hacer primero es quitar las hojas de almendro porque ellas mismas los pueden lastimar si empezamos a meter las cucharas o ruedas pequeñas como vieron ahora si que el estanque, les digo está bastante grande empezamos a estar rodeando, pescando con la rueda hacia acá de la mitad para acá bueno no nos habíamos dado cuenta amigos pero tenemos unas ninfas de libélulas nosotros les llamamos mascarones miren aquí hay una estas comen peces ya les hemos explicado en otros vídeos, me voy a quitar la cámara de acá para que ustedes puedan ver bien tenemos que hacer esto súper rápido porque así como están acorralados es muy fácil que los atrapen y se los coman estoy casi seguro que no habían comido peces porque este estanque estaba lleno bueno está lleno de alimento vivo todavía casi siempre procuramos que haya larvas de zancudos o marumeros como les llamamos comúnmente y pulga de agua este estanque también tiene una gran cantidad de pulgas así que pues hay variedad de alimento tanto para los vetas como para las plagas son un buen de hojas si alguien echó muchas hojas son muy chicos miren amigos este animalito que está aquí es uno de los depredadores más voraces y enemigos de aquí de todos los productores de peces de ornato porque no saben miren ah mira de hecho tenía una tenía agarrada una este como se llama maromero maromero una cría de zancudo miren ahí está el pez de zancudo y ese cabrón lo tenía en la boca aquí a pesar de que esta área está cubierta con tela antipájaros y antilibélulas que es muy fina se llegan a meter y siempre encuentran ay una iguana aquí tenemos esa mascota miren así que como ven los estanques mejor dicho están cubiertos pero como también hay algunos sobios por allá de aquel lado se llegan a infiltrar y lo que hacen las libélulas es desovar cuando hay agua limpia siempre que hay un estanque con agua así nueva es cuando llegan a tener las crías como se ven como pueden ver están muy pequeños los vetas pero ya necesitamos este estanque ya tenemos las otras parejas de sobando así que en estos días van a nacer y pues necesitamos hacer la preparación del estanque con tiempo sale vamos con la segunda re diada a ver que tantos peces van el patrón me dijo que me pagara aquí que de aquí no me mueva debe ser porque soy bueno sin palabras dijera un famoso por ahí sin palabras avanza un poco pues quieres que me mueva o no me muevo así es diario amigos esto creo esta parte no la habían visto aquí milton y yo nos la pasamos peleando todo el día es mi relación más tóxica a veces me sorprende cómo podemos trabajar juntos así como ven hay un gusano güey ah pues ya había aquí miren amigos este es otro depredador no se lo alcancen a ver bien ahí si no ahorita lo voy ahorita se lo diseñamos mejor oye vete echando un poco hacia atrás dale así quita otra poco ahí estamos espérame no levantes hasta que yo te diga ¿ya? estíralo bien y para arriba otro rodeo más listo listo la última vuelta que se le dio aquí están los últimos miren ahí está la tina de la primera la segunda y la tercera les voy a dejar un pover si les voy a enseñar un poquito amigos voy a meter tantito la cámara aquí la tina para ver si que ahora sí que para que vean bien las crías miren aquí están los de la segunda los de la segunda tina igual también hay un buen demasiada demasiada pulga y aquí está la tercera en esta no voy a meter la cámara porque como es oscura la tina no se van a alcanzar a ver bien pero pues ahí están bastante bastante satisfactorio ¿qué se siente don papá? estoy muy orgulloso tus crías tus crías ahorita les voy a enseñar las crías de los Dumbo HN ahí están en aquel aparte de ese amigos la mamá de Milton también nos dejó están allá pescando nos dejó también este tanque tiene crías pequeñas ¿cuántos días tienen estos? hace bastante como 4 días pero ¿cuánto tiempo más o menos tienen de vida? 15 días amigos miren este estanque también con crías vamos a llenar México de sacabetas en este estanque amigos tenemos las crías de los Dumbo HM miren andan escondidas acaban de comer hace como una hora y desde pequeños estos ya tienen el color así como blanco como plateado recuerden que les dije en el otro video que Milton ya estaba poniéndose al tiro con los Dumbos a ver muchos Dumbos así es amigos pues están todos ahí escondidos abajo del plástico también hay varios no vamos a molestarlos porque pues nomás era para comentarles y enseñarles aquí y estos yo creo que en una semana ya los estamos cambiando a otro estanque más grande de momento pues ahí están de lugar puros Dumbitos amigos puros Dumbitos así que no se pueden perder los demás videos más adelante cuando ya vayan desarrollándose más todo al leterío blanco que va a ir por ahí pero vamos para allá arriba si para atrás ya me quería ir a mi casa ya andamos acá atrás amigos este va a ser el nuevo hogar de las crías que se acaban de sacar así es este estanque ya tiene el agua reposada de hace como cuatro días ya habíamos sembrado pulga también ya hay maromeros ya hay suficiente alimento vivo y mira ya les presumió estos estos peces de aquí los que están a un lado sus Dumbos y aquí más peces miren aquí tenemos algunos placat y algunos hijos de sete black como este esos desde pequeños ya tienen el color así muy oscuro aquellos negros y estos son oscuros perdón blanco blanco aquellos blancos los Dumbos y estos ya los separamos por colores pero hay unos güeros también mira si esos son hijos de algunos fancy también en sí aquí hay un surtido de vetas en su mayoría son placat estos tienen casi la misma edad no que estos casi un mes si se llevan con pocos días nada más aquí también hay algo yo creo que va a haber unos mil alevines también en crecimiento más que miren casi por lo menos se concentran aquí no si abajo de las plantas donde se sienten seguros estas plantas son de las que van quedando de los envíos pues aquí se los voy a clavar a Milton miren aquí ya quitamos las plantas en donde hay abajo miren los chaparros y ahí está el transporte de pulgas también si ahora sí que miren sienten todo eso voy a volver a meter la cámara no quería hacerlo porque luego el micrófono se escucha feo pero vamos a meterlo para que vean toda la pulga que hay ahí amigos nos acaba de pasar algo muy feo la cámara estaba en modo fotos y Milton se quedó afuera para grabar como los íbamos a soltar y pues Milton estaba bien ahí con la cámara y pues resultó que nomás fue una foto así es pero aquí están los amigos ya miren ya están solas ya están solas las tinas donde están acá abajo si todavía están aquí en los pies de Marlon ya andan ahí a punto de descubrir su nuevo estanque miren ahí andan todos ahora sí que a ver qué tal les va a la crezcan bastante ya en un tiempo les vamos a estar enseñando cómo van cómo van esas coloraciones también todo este todo este estanque va a ser para ellos solos y les quería enseñar también este lado miren aquí hay unas coridoras repros adultas miren ahí van todas para allá pues lástima porque parece que Milton tomó así bien como agarró la cámara con un montón de de enfoque de ganas y estaba grabando bien pero pues mala suerte salieron nada más nada más una foto pero pues ya están ojalá les vaya bien ahora vámonos para allá arriba a que vean los papás de estos de estos vetas y pues las puestas que tiene Milton allá arriba ya les presumió Milton las crías que tiene aquí vámonos para allá arriba a ver los papás pues ya nos trasladamos para acá arriba y seguimos con la presumidera estamos en el área de producción amigos también ya tenemos almacenados algunos peces miren aquí tenemos unos que ya están listos para irse a la granja nada más que ahorita no hay agua en el canal de donde ocupamos para llenar y pues los tenemos aquí en espera estos estaban ahí abajo en un estanque la misma la misma mecánica aquí los nomás se ocupan para que despeguen un poco los los peces y pues aquí trasladarlos a la granja para que siga habiendo movimiento aquí ahí de este lado también tienes más son igual son normales ellos son de la misma edad no es que separaste por tamaño no aquí si traté de separarlos también para que no estuvieran tan amontonados y toda la tina está llena también de crías ellos están destinados a irse a la granja aquí tenemos los recién nacidos estos son los más peques logrados son hijos de cois miren ahí está el papá cuidando a sus bebés este papá miren chula de papá el tuvo muy poquitos pero la vez pasada tuvo muchas no eh si ahorita dio pocas pero está guapo y pues tiene unos chidos está guapo y miren este black dragon también tiene un buen de hijos y todas estas están así llenas de gallerinas a ver si no crees que tenga muchos estuvo muy pocos apenas este si está lleno creo que es un coido no sé si si en esta era álzale atento por favor el vasito es como un candy miren esta bien bonito miren cuantas 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 cuáles son los aquí está uno de los H&M que también es muy buen padre siempre se llena de hijos miren amigos la cantidad cuánto le calculas yo creo que tenemos 250 bebés y siempre da así un buen y es muy bueno cuidando a sus pequeños 250 bebés poquitas puestas la ventaja aquí es de que Milton se pone a lograr todas las crías pocos de sobes para que haya bastantes bastantes crías la mayor cantidad posible y aquí tengo los velos otra vez sobando estos son los papás de los velos que me abrimos en el estanque ellos ya deben estar acabando de desovar ahí tienen los huevecillos en el nido ahí tiene su nido pero no vamos a molestar tanto porque andan si todavía están algunos desovando y pues todas estas tienen ahí creo que de ver los pusimos 15 parejas me parece y ahí mira también tiene este aquí ya tiene huevecillos y aquí también los otros ahí están ahora sí que les vamos a enseñar este de acá con la lamparona de este lado hay unos velos que son los que se van a poner así es ellos también ya se están preparando estas son las hembras más o menos así son las hembras que le estamos metiendo a los a los velos a ver qué tal qué tal se van poniendo ahora sí que coloraciones así mármoles y cosas así le estamos metiendo para para que pues den cosas buenas también aquí también en estas tiendas tenemos alberinos ya frías frías cambios de agua miren aquí más desovos aquí hay otras puestas creo que son parejas placar si mal no recuerdo aquí tenemos otras seis parejas desovando aquí Milton cambió la alberca a la que tengo ya en la casa por tinas y quiere más tinas entonces aquí se van a venir los hijos de los coes y todos esos y quiere más tinas y se las vamos a cumplir así es aquí tengo más vetas almacenados miren estos también se van a ir a un estanque ya están ya están esperando nada más que vamos a ir de vacaciones ojalá vamos a poner a Gonzalo a vender todos estos peces en invierno mientras me ando tomando mi coquito en Cancún aquí más frías aquí más frías y pues así es como tiene Milton amigos así es como está la parte aquí de la chamba de Milton ¿le pagamos o no le pagamos? pues como ven me merezco el sueldo o no aquí tengo mis guppies de hecho quiero que los vean también mis full red juveniles full red juveniles anda a modo presumido el Milton enseñando todo lo hoy nos dimos el tiempo de enseñarles miren aquí también hay vetas solamente que aquí muchísimo en el grupo han estado viendo que ya hemos estado aventando este paquetes de hembras ya son hembras adultas baratas baratas para que se las lleven pues no estén aquí montonadonas pues amigos así fue como está en estos momentos el criadero la granja pues gracias por haberme acompañado amigos a mi área de trabajo estoy muy contento de poderles enseñar los resultados de varios meses de trabajo todavía no cerramos la temporada de producción de hecho pues todavía seguimos trabajando hasta que el clima nos lo permita así que vamos a ver hasta donde llegamos aquí en ahora sí que aquí en Morelos aquí donde estamos nosotros en Zacatepec gozamos de un clima súper súper rico lamentablemente los peces se acostumbran tanto a este clima que cuando hay una pequeña variación lo que es ya casi a principios de noviembre en mediados noviembre diciembre enero pues ya está frío los peces como que se espasman y pues ya dejan o sea ahora sí que dicen déjame descansar sí ahorita estamos esperando hasta que el clima nos lo permita regularmente es a mediados de noviembre cuando empieza a ser ya mucho frío para nosotros ahí es cuando paramos pero puede que llegue a suceder antes o sea que esperamos que sea el tiempo el mayor tiempo posible para seguir sacando crías que nos permita el tiempo seguir trabajando pues bueno amigos si les gustó este video teníamos otro planeado no se nos pudo dar porque no tuvimos la fortuna de que hubiera agua allá en el canal pero les vamos a tratar de irnos un video allá en la granja también de unos estanques que están listos para que se les mueva las cosas que tienen ahí sí yo creo que en un tiempo pues ya les enseñamos estos peces ya de tamaño grande para que vean cómo se transforman así es pues ustedes en el video pasado vieron cómo está la no no se ha subido ese video no el día de hoy sale el día de hoy sale el video de envasando los vetos ustedes ya vieron ahí cómo llevé todos los vetos ya la casa todos los vetos ya grandes y el día de hoy sale nuevo video pues espero también sea de su agrado pues bueno amigos si les gustó ya saben denle like comenten en la cajita de descripción va a estar el link para que se vayan a unir al grupo de información sacavetas pues algo que tengas que decirles Milton ya por último pues nada amigos estamos muy contentos seguimos trabajando así de marchas forzadas y pues ahí les vamos a estar enseñando los resultados próximamente gracias por todo siempre se han desagrado los videos nos vemos en uno próximo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!